Muchas gracias a todos por venir aquí, por ayudar a esta noble causa... con... se me ha olvidado tu nombre, pero bueno... se me olvidaba un poco todo... Muchas gracias a todos por estar aquí. No quiero despedirme del concierto sin brindar, sin hacer un brindis por ella, por su vocación, por su causa, por esta orquesta, por Laura, que es la directora del coro de Ramón y Cajal, por Mónica, que está aquí echándonos una mano con el coro de Amigos de Ferrocarril. No quiero dejar de brindar por todos ellos, por la orquesta. Diría el nombre de todos, que sí que me acuerdo de verdad. No es el caso. Así que, va por vosotros, va por ustedes, va por ti, Mónica... África. Ah, digo África. Un abrazo muy fuerte y un brindis muy fuerte por nuestro soprano, que está aquí, que nos ayuda, que está siempre con nosotros. Aplausos. 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 Gracias.